¿Ahora ya se me oye? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, buenas tardes o buenos días, dependiendo si estáis viendo esto en directo o en diferido en nuestra web. Bienvenidos a todos al foro Telos, al tercer día del foro, tanto a todos los que estáis aquí presencialmente como a todos los que nos estáis viendo a través de la web de Fundación Telefónica en streaming. Mi nombre es Pablo Gonzalo, yo soy responsable del área de Cultura Digital y del espacio de Fundación Telefónica y es un placer para mí que estéis aquí y que nos acompañéis en este foro que estamos realizando a lo largo de tres semanas con más de 15 encuentros y que hemos llamado Mundo en Construcción. Es un foro que realizamos alrededor de nuestra revista Telos, la revista que edita Fundación Telefónica desde hace más de 35 años y que ha sido y sigue siendo una de las herramientas básicas de nuestra fundación para reflexionar sobre los temas más relevantes que nos afectan como sociedad, para reflexionar sobre el impacto de la tecnología, sobre los valores, sobre la comunicación, sobre el futuro. Y de todo esto va el foro Telos y también de algo que creemos que cada vez es más necesario que es un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo entre todos que nos permita que el mundo que viene después de este impacto del COVID sea realmente un mundo mejor. Intentemos no repetir los errores del pasado. Todos sabéis el impacto tremendo que está causando esta pandemia en todos los órdenes de nuestra sociedad. Sobre todo está acelerando también tendencias que ya venían produciéndose y que ahora son más urgentes que nunca. Es más urgente reflexionar sobre ellas, conocerlas y es más urgente también tomar acción sobre ellas y es algo sobre lo que nosotros también queremos incidir mediante estos encuentros, mediante estas conversaciones que tiene el objetivo de reflexionar, de pensar, pero también de concienciar y de mover a la acción. Han participado en este foro y participarán figuras de la talla de Yuval Noah Harari, Michael Sandel, matemáticas como Cathy O'Neill, premios Nobel como Joseph Stiglitz y vamos a tratar temas que van desde la sostenibilidad hasta la salud, la ciencia, la educación, etcétera, etcétera. Hoy tenemos dos mesas de lujo que van a tratar un tema que yo creo que es de los más relevantes que es el empleo en este futuro digital y cómo va a ser la empresa del futuro y por eso pues estoy muy agradecido a los ponentes que nos acompañan hoy, tanto los de esta primera mesa que vamos a tener a continuación como los de la segunda que podréis ver. Y sin más, por tanto, pues os dejo con ellos para que José Joaquín, perdón, Flechoso, que es nuestro moderador hoy, nos haga las presentaciones y sin más pues pues adelante y muchísimas gracias. Muchas gracias Pablo, muchas gracias a todo el equipo de Fundación Telefónica y evidentemente a la Fundación Telefónica por la hospitalidad, por el cariño con el que han acogido la propuesta nuestra de presentar el libro y evidentemente hoy estamos aquí ya para hacer ese acto de presentación formal. Me voy a poner las gafas, se van a empañar seguramente, pero no hay más remedio, hay que mantener la mascarilla y hay que mantener, en fin, vamos a intentar sacarlo lo mejor posible a pesar de estos inconvenientes que tenemos. Bueno, la presentación del libro, nos acompañan tres personas suficientemente conocidas, importantes, cada uno en su ámbito y también otra que no está aquí que es Federico Mayor Zaragoza que nos ha mandado un vídeo que veremos a continuación. Pedía que me excusase, pero evidentemente él por su edad quiere tener las precauciones correspondientes y evidentemente contamos con él con este vídeo, vamos a decir a continuación. Contamos también y vamos a hacer la presentación de izquierda hacia el final con María Jesús Prieto Lafargue, que nos acompaña aquí. María Jesús es ingeniera de telecomunicación, diplomada en alta dirección de empresas por el IES, fue gerente nacional de Telefónica Sistemas, primera mujer presidenta del Instituto de Ingeniería de España y primera mujer también presidenta de la Organización Mundial de la Ingeniería, doctor honoris causa por la Universidad de Lérida y hay una distinción de la Red Europea de Mujeres Directivas en el año 1989 como una de las directivas importantes, pero en fin, lo sigue siendo, o sea, claramente, y presidenta y directora también del Instituto Nacional de Meteorología. A continuación tenemos a Javier Cantera Herrero, licenciado en Psicología y Derecho, máster de Dirección Personal por el ICADE, máster de Dirección por el Instituto de Empresa y del IES también. Trabajó en esta casa, me estaba comentando en el briefing previo hace muy poco, porque es muy joven todavía Javier, pero en fin, hace unos años estaba aquí y es autor de diversos artículos relacionados con el talento, la gestión de personas, el coaching y estrategias de recursos humanos. Y es presidente de Ahora en VLC, una consultora, miembro del Management Center Europe y vicepresidente de AROE. Y Manuel Pimentel Siles, escritor y editor, en este caso también como editor, nos va a hablar también puesto que el libro lo hemos hecho con su editorial. Y además de haber sido ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, se ha formado como ingeniero agrónomo, abogado, diplomado en alta dirección de empresas, máster en prevención de riesgos en la comunidad, doctor en Derecho, creador y editor del grupo Almuzara, autor de varias obras de novela y ensayo y además abogado del Council of Baker McKenzie, persona que desarrolla su actividad profesional como abogado y como mediador en diferentes conflictos. Y también lo pueden conocer por el programa que hace en Televisión Española, desde el año 2011, se llama Arqueomanía. Yo ayer, que tuvimos ocasión de compartir la tertulia en Capital Radio, lo presenté como un renacentista, pero después de lo que acabo de leer no hay duda ninguna. Y bueno, Federico Mayor Zaragoza, que aunque no está aquí, pero evidentemente es de sobra conocido, farmacéutico, fue director general de la UNESCO entre el 87 y el 99, doctor en farmacia por la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de bioquímica de la Facultad de Farmacia en la Universidad de Granada en 1963 y luego, desde el 68 y 72, rector. Desde el año 72 fue catedrático de bioquímica de la Autónoma de Madrid, cargo que ocupó hasta el 2004. Fue nombrado vicepresidente del Consejo Superior de Administraciones Científicas y posteriormente fue subpresidente en funciones. Cofundador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y diputado del Parlamento de España del 77 al 78, en plena transición política, consejero del presidente de Gobierno, Adolfo Suárez, y ministro de Educación. Y luego fue también, posteriormente, diputado del Parlamento Europeo. Estos currículos impresionantes de todos ellos, tengo la suerte y el honor de que todos figuran en el Consejo Asesor de CiberCotizante. CiberCotizante, brevemente voy a hacer una primera presentación de lo que es. Allá por hace tres años, en el 2017, yo empecé a reflexionar sobre la posibilidad de que los robots, la automatización en general, pudiera aportar al estado del bienestar y concretamente pudieran estar en el tema de las pensiones, dando su cotización y por eso el nombre de CiberCotizante, que se constituyó un año después, en el 2018, como un colectivo, así le llamamos inicialmente. Me acompañaron en ese momento y siguen estando Vicente Gil, Francisco Ginel, Javier Placer y Sebastián Reina. Entre los cinco pusimos en marcha ese colectivo y empezamos a presentarnos en distintos foros, a contar un poco cuál era nuestra idea con respecto a la robotización, hicimos esas presentaciones y eso nos dio pie para ir elaborando ciertos documentos. Esos documentos son la columna vertebral del libro que hoy presentamos y poco a poco fuimos sumando más personas entre las que estaban aquí presentes y nuestro trabajo, evidentemente, es un trabajo de reflexión y de análisis, como he dicho, para ver hasta qué punto en esta sociedad digital en la que estamos, ese papel que se está planteando con la digitalización y sobre todo con unas nuevas relaciones laborales, pues claramente nos van a llevar a plantearnos una nueva forma de trabajo, una nueva forma de vida, la estamos viendo también acelerada en todos los sectores por el COVID-19 y obviamente en ese sentido hemos ido avanzando poco a poco. Estamos contentos de haber creado ya la CiberCotizanto como una asociación, lo cual nos permite tener una personalidad jurídica para poder sumar a más personas a este proyecto, que se pueden asociar, pueden ser socios, desde aquí hago un llamamiento a las personas que quieran conocernos, que vayan a nuestra web cibercotizante.com y ahí podrán ver qué es lo que hacemos, toda la actividad que vamos desarrollando en medios, tenemos incluso una tertulia semanal en Capital Radio, en el cual vamos tocando distintos aspectos de la digitalización y ahí vamos avanzando. Este, digamos, es el planteamiento que hemos hecho desde la asociación y el que queremos transmitir con la idea de abrir un gran debate, un gran debate nacional sobre la posibilidad de que este mundo de la digitalización también nos permita hacer una redistribución de la riqueza en el futuro y que podamos apostar todos por un estado de bienestar, con otro bienestar adicional que nos depare la digitalización y también con unos empleos que obviamente, igual que van a desaparecer unos, van a ir creciendo otros. Y ya, sin más, quiero dar la palabra al resto de los intervinientes para que hagamos una primera exposición al respecto. Y en este caso vamos a empezar de allá para acá, sobre todo porque Manuel Pimentel tiene que marcharse un poco antes, tiene una obligación inaudible que le marca el horario del AVE y entonces tiene que volver a su tierra de Córdoba y queremos que primero haga él esta intervención porque, evidentemente, aunque todavía tiene tiempo para estar con nosotros, pero te quiero ceder la palabra en primer lugar. Manuel, cuando puedas. Bueno, muchísimas gracias, José Joaquín. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, a los que estáis aquí presencialmente, que también apetece de vez en cuando, pues, vernos en la cercanía y a las personas que nos siguen por Vía Digital, a la cual también, pues, agradezco su interés por una materia que es absolutamente nuclear en estos momentos. Mi agradecimiento también a Telefónica por la iniciativa en general y por habernos acogido en su generosa casa. Estamos en un edificio, en fin, las personas que no lo conozcáis, muy singular para la historia de España. Fue el primer rascacielos que tuvimos en un año, creo recordar, el 29, emblemático y supuso todo un hito, ¿no? Y muchas veces tengo la sensación que los clásicos tienen vocación de vanguardia. En este edificio clásico, que ya roza el siglo, pues, estamos en un entorno absolutamente tecnológico y vanguardista, ¿no? Y eso no es fácil una compañía que va para los 100 años mantener esa vocación, ¿no? De vanguardia y esa lozanía de la innovación. Y, José Joaquín, muchísimas gracias por convocarnos, ¿no? En estos tiempos que es complicado, ¿no? Armar iniciativas, querer ilusionar, querer simplemente comprender qué es lo que estamos pasando, y me acompañan dos personas, María Jesús y Javier, que son capaces de elevarse del vértigo. El problema que tenemos en estos momentos es que todo es tan acelerado, que vamos detrás de la tecnología, lógicamente intentamos ver cómo utilizarla para nuestra profesión, nuestra afición, nuestras necesidades, pero no somos capaces de vislumbrar a dónde nos llevan o entender las dinámicas sociales que conllevan. Por eso, Cibercotizante es un foro de debate que creo oportunísimo, ¿no? Algunos de los temas que lleva son divertidísimos, pero al mismo tiempo, qué difíciles son, madre mía. Que cotice los robots es maravilloso, lo decimos, pero la pregunta siguiente que nos diría el filósofo es, ¿qué es un robot? ¿Es un sistema? ¿Es un cacharro? Porque, claro, un robot, todos lo vemos en la película, el artefacto humanoide que se mueve, pero, claro, en el fondo eso es hierro. Lo importante es el sistema, hay sistemas que son inteligentes, que quitan mucho más empleo, pero no tienen forma humanoide. ¿Dónde termina, dónde empieza? Pues todo eso lo abordamos en Cibercotizante, en fin, hay todo un reto, un reto que también conlleva si es un mundo que va a ser necesariamente desigual o probablemente desigual, cómo equilibramos, porque tenemos que mantener siempre la aspiración del mundo mejor y de la justicia social mínima, pues con rentas mínimas, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones se aborda en Cibercotizante, que me parece un reto. Y os voy a decir una cosa, en tecnología lo más fácil, paradójicamente, es la tecnología. Es decir, hay como un... Yo a veces, por la arqueología y por afición, la vanguardia del descubrimiento es como si nos llamara. Desde que hace dos millones y medio nacimos como especie, que probablemente seamos con variantes la misma desde hace dos millones y medio, estábamos condenados a descubrir el fuego, estábamos condenados a descubrir el hierro, estábamos condenados a descubrir el vapor. Newton, si no hubiera aparecido él, hubiera aparecido 50 años o 20 años, hubiera aparecido otro Newton. Es decir, las leyes están ahí y las vamos descubriendo. Hay como una predeterminación tecnológica, por lo menos en lo que en mi modestia pienso. Pues en estos momentos es inevitable que continuemos con esta lucha. Por eso la tecnología, entre comillas, es fácil. Yo tengo la vocación, he presidido la consultoría española muchos años, IBM, Acento, URINDRA, la patronal, y me ponía, perdóname la expresión, pues la gente de inteligencia artificial, ahora muy común, pero en aquella época, y cuando hablabas con los altos programadores, los que iban a venir a Estados Unidos, me decían, es que está ahí, es que me llama, como diciendo, no la construyo yo ladrillo, ladrillo, sino es que me llama. Es como muy atractivo literariamente, pero desde luego algo que en el fondo es así desde hace dos millones y medio. La tecnología nos llama. No es que nosotros vayamos, sino de alguna forma está ahí y vamos acercándonos. Por tanto, tecnológicamente, tardaremos 50 años más o 50 años menos, pero estará el ingeniero o la ingeniera que lo va a descubrir. Lo más difícil son los cambios de las instituciones humanas, de las sociedades y de las instituciones humanas. Hay sociedades que saben optimizar porque se han preparado política institucional, cultural, social, laboralmente para ello, y otras que no. Si os dais cuenta, y eso no es mío, de hecho un Peter y otro, la historia de la tecnología. Cuando llegan las revoluciones neolíticas, pues las sociedades que se adaptaron al nuevo sistema, al rey, a la muralla, a la policía, al ejército, a los campos, pues machacó a los que se empeñaron con la misma inteligencia individual a mantenerse en estructuras sociales del paleolítico. No tenían nada que hacer. O en la revolución industrial, las sociedades que supieron leer los tiempos con las posibilidades de la revolución industrial, pues iban a colonizar a las que no lo hicieron con las mismas inteligencias individuales. Ahora mismo estamos de nuevo en uno de esos momentos de cambio brutal, como sabemos, y se ha grosado mucho, y por tanto va a haber sociedades que, por azar, porque se hayan sido conscientes o por lo que sus movimientos sociales, institucionales, legales, lo permitan, van a pegar un salto gigantesco. Aquellas sociedades que institucionalmente, política, social o laboralmente, no lo hagan, están condenadas a la melancolía y sencillamente puede ir integrándose en las grandes corrientes que hay. Eso es inevitable. Siempre puede ser la historia y volver a hacerlo. Por eso, las inercias más grandes que existen nunca son las tecnológicas, son las sociales, las psicológicas, la de pensamiento, la de las costumbres. Y aquí es donde Ciudad del Cotizante tiene muchísimo a ver y aquí es donde el libro pone el foco, el empleo. Fijaros como la tecnología, los modelos de negocio florecen y se adaptan rapidísimo. El modelo de negocio hoy muy cotidiano, pero que hace solamente 5 años nos parecían o 10 años asombrosos. La dificultad no está en el modelo de negocio, ni siquiera en la recepción de la sociedad, que nos hemos adaptado inmediatamente a la compra por Internet, a compartir, a las redes, etcétera, etcétera. La dificultad está en los modelos de nuevo laborales y sociales. Un globo o un delivery es un modelo de negocio, oye, bien un señor, una señora con una bicicleta que comparte varios proveedores y que va, es un modelo y una operación que perfectamente es posible, la tecnología lo permite y hay una demanda del mercado. Sin embargo, la dificultad siempre va a estar en la ley que básicamente tiene dos aspectos, la fiscal y la laboral. porque la industrial, la de mercado, etcétera, etcétera, la van a permitir tolerar o alentar, nada impide que tú pongas el modelo de negocio que estimes oportuno. Simplemente, las dos dificultades en la fiscal, como vemos con la tasa Google y otros temas, donde cotizan algo que está por la nube, en qué país debe cotizar y no es fácil hacerlo y va a ser un motivo de gran debate, pero lo que nos afecta a nosotros la siguiente dificultad o dificultad o privilegio o suerte o característica es la norma laboral, porque va a ser lo que haga y permita desarrollo de unos modelos u otros. De hecho, y por eso creo que CiberCotizante está en el corazón del debate y este libro está en el corazón del debate. Lo hemos visto cuando ha llegado la COVID, los modelos de negocio, mercados, pueden haber cambiado o no, pero donde se ha centrado el debate inmediatamente son ERTE, Teletrabajo, modelo organizacional nuevo, nuevo liderazgo, inmediatamente el foco tiene que ir, como no puede ser de otra forma, a las personas. Y aquí, y ayer lo comentaba el consejo aquí en Capital Radio y no quiero extenderme mucho, simplemente una reflexión, ¿no? Porque la tecnología nos llama y va a una velocidad de vértigo. Los modelos de negocio se adaptan, como decía, inmediatamente. La sociedad como consumidora también. La norma es muy reacia al cambiar. Nuestra norma laboral en España la regula el Estatuto de los Trabajadores, que ha prestado grandes servicios, en fin, y está bien en general, no vamos a hacer una enmienda a la totalidad, pero que tiene 40 años. Nació en el año 1980 y reformas y contrarreformas y tal, en el fondo es, si son 45 días, 33, pero la ley es la misma, es decir, no hay cambio prácticamente nuclear ninguno. Tenemos una ley que está regulando las plataformas digitales, los nuevos empleos digitales, que tiene 40 años, cuando todavía no había sido descubierto el fax. No te digo internet, que eso era ciencia ficción, todavía no estaba el fax, claro, eso es que es como un traje que te aprieta por todos lados. Y encima, en algunos momentos, pues el legislador se mete en cuestiones como el registro horario de una forma que nos retrotrae al taylorismo de la revolución industrial. Atención a lo que está pasando, es decir, aquí os vamos adaptando lo más difícil de cambiar, que son los hábitos y las leyes laborales, a las nuevas posibilidades, o corremos el riesgo, y es una opción que tenemos colectiva, no pasa nada. Tenemos el riesgo de que nos vayamos siendo sobrepasados, pero a una velocidad que ni imaginamos, por otro tipo de sociedad que va comprendiendo. Y aquí ya, y con esto termino, cosas que deben ser un reto. ¿Por qué las sociedades determinados marcos laborales más flexibles permiten que se adapten mejor al requerimiento y al ecosistema digital? Porque nuestra norma laboral solo contrata tiempo. A mí me contratan a jornada completa o me contratan a jornada parcial, pero yo pago tiempo o a mí me pagan por tiempo. Si encima tengo más rendimiento, tendré un bonus o no, pero básicamente toda la norma es tiempo. El ecosistema digital tiene la belleza, la ventaja o la desventaja para algunos, pero la característica que prima sobre todo el resultado, la eficiencia. Y todo es medible. En el mundo digital todo es medible. No solamente el factor tiempo, que es lo único que prácticamente se medía. Y eso hace que el modelo laboral en algunas sociedades ya, y no solamente en las anglosajonas, también en las nórdicas, vayan incorporando nociones, no solamente de tiempo en el contrato, sino de rendimiento, trabajo por proyectos, trabajo, elementos que ahora mismo suenan a chinos en nuestra normativa laboral. Si queremos competir, si queremos que los famosos chicos del garaje salgan y creen aquí los unicornios en general, nosotros tenemos un severo problema con nuestra norma laboral, que es un encaje que se queda antiguo. Y es una reflexión que por eso creo que Cibercotizante, aparte de imaginar un mundo tecnológicamente más potente, tenemos que trabajar donde vamos a tener más resistencia al cambio, que son en las instituciones humanas, se va a hablar más de la forma de trabajo que supongo abordar a Javier, y desde luego en las normas laborales. Un reto fantástico, fantástico, y yo creo que, en fin, esperemos que desde Cibercotizante seamos capaces de aportar por lo menos alguna luz a este debate, que no es fácil, pero en todo caso es necesario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel Pimentel. Y ahora, como ya os comentaba, tenemos un vídeo de Federico Mayor Zaragoza que nos ha enviado y vamos a ponerlo cuando esté listo, por favor. En este libro, José Joaquín Flechoso y el general esta entidad Cibercotizante abordan uno de los temas fundamentales de esta nueva era en la que estamos entrando y eso lo favorece mucho el post-Covid porque ha representado un periodo de reflexión muy grande para mucha gente y nos hemos dado cuenta de que no podemos seguir con una gobernanza internacional en manos de unos cuantos países. Esta gobernanza del G6, del G7, del G8, del G20, ¿qué es eso? Tenemos que volver a una gobernanza multilateral basada en los principios democráticos como dice la Constitución de la UNESCO, basada en la solidaridad intelectual y moral. Tenemos que ahora que abordar un nuevo concepto de seguridad y un nuevo concepto de trabajo. Esto está claro. Tenemos en estos momentos que pensar en que hoy el empleo y el trabajo van a tener progresivamente características muy distintas. Y únicamente lo que yo creo que es muy importante que se dice en este libro y que es como una especie de vigía para los años que vienen, es que en este nuevo concepto de trabajo siempre, siempre el instrumento esté al servicio de la mente humana y no al revés. Que no llegue de un momento en que nos creamos que unos cuantos pueden a través del inmenso poder digital manejar la mente humana. No. La mente humana es algo que es un prodigio. La mente humana es libre y responsable. La libertad es el grandón. La libertad es el grandón. Y esta libertad no puede ser en estos momentos aminorada por este inmenso poder atractivo rápido de los instrumentos digitales. Vuelvo a repetir, son muy importantes pero deben estar no en lugar de no sino además de. Además de esta capacidad creadora que distingue a cada ser humano. Esto es lo que yo quisiera resaltar como muy importante de este libro. Este libro lo tenemos ahora que tener muchos como un libro de consulta muy permanente y muy directa porque vamos a cambiar la seguridad. Vamos a cambiar la seguridad de ser únicamente una seguridad territorial con bombas y con instrumentos por una seguridad como dice la resolución de la UNESCO pertinente la seguridad alimentaria la seguridad de agua potable la seguridad de tener los hospitales tener los medios de salud necesario y tener cuidado el medio ambiente y tener una educación para ser libres y responsables. Y quiero terminar estas breves palabras de encomio de esta publicación diciendo una anécdota que creo que es relevante en los momentos en que estamos viviendo las ventajas de esta nueva concepción del trabajo y al mismo tiempo tenemos que saber cuarecernos de las amenazas. Y es lo que me dijo el profesor Krebs cuando yo un día en el año 66 en su laboratorio de bioquímica de Oxford cuando yo le dije no es que yo tengo que acumular muchos más datos porque usted tiene unos instrumentos que yo no tengo en mi laboratorio de bioquímica de Granada el profesor Krebs me miró y me dijo investigar es ver lo que otros ven y pensar lo que nadie ha pensado ahora lo que tenemos que hacer es todos procurar con todos estos datos con toda esta fantástica cooperación instrumental pensar lo que nadie ha pensado muy bien bueno Federico Mayor Zaragoza ha hecho el prólogo del libro que yo recomiendo que se lea porque evidentemente esa visión 360 que tiene él del mundo es siempre una gran enseñanza y un placer el hablar con él bueno tenemos que ser el tema de hacerlo en streaming nos obliga que tenemos que cumplir unos tiempos y a menos 10 tenemos que dar paso a las preguntas un poquito más tenemos tres intervenciones la tuya María Jesús la de Javier y yo tengo que hacer luego una síntesis del libro entonces como tenemos ahí un reloj no os digo más María Jesús es tu turno ahora mismo claro que sí gracias buenas tardes gracias muy especiales a todos funciona verdad gracias muy especiales a todos ustedes y a los que nos están escuchando por la excelente respuesta que me consta que han dado a la convocatoria para mí es una doble satisfacción estar aquí me siento en casa telefónica el grupo telefónica es mi casa en ella me inicié como ingeniero de telecomunicación y desde ella trabajé durante más de 20 años para hacer de telefónica un operador internacional de referencia mi satisfacción también porque el grupo cibercotizantes presentado por su presidente me permita unirme a esta reflexión sobre los impactos sociales éticos y legales que las tecnologías de automatización tienen una temática que han ocupado también parte de mis horas de trabajo desde los años de los 80 para mejor entender la oportunidad del libro y la urgencia en reflexionar y en debatir las cuestiones que a lo largo de sus capítulos se desgranan permítanme unos apuntes un repaso sobre el sector de las telecomunicaciones y la naturaleza de las tecnologías sobre las que se sustentan estos cambios sociales económicos legislativos éticos de nuestro mundo hoy el sector de las telecomunicaciones durante más de 100 años 1860 fecha en la que él patentó el teléfono que no lo inventó como se sabe hasta 1960 fue un perfecto desconocido para el hombre de a pie que sólo lo percibía a través de su teléfono no se regía por las leyes de mercado los ingenieros de telecomunicación sólo estudiábamos el transistor ese que dio lugar a la tercera generación de ordenadores de los que nada sabíamos ni nada nos enseñaban fue al final de la década de los 60 cuando los avances las innovaciones tecnológicas en microelectrónica en optoelectrónica en microprocesadores semiconductores circuitos integrados integración a gran escala determinaron el abaratamiento en la captación almacenamiento tratamiento de la información la independencia de los costes con la distancia y posibilitaron la integración de la informática con las comunicaciones se produjo entonces una disrupción tecnológica un cambio tecnológico de enorme calado pero el cambio tecnológico estarán de acuerdo conmigo que en sí mismo no tiene ninguna importancia salvo si es estructural y como tal condiciona la misma esencia de las actividades económicas la misma esencia de los comportamientos sociales y eso fue lo que sucedió en el caso de las tecnologías de la información y las comunicaciones que como insumo para el conjunto de la industria y como servicio prestado al consumidor final las tecnologías de la información están redefiniendo prácticamente todas las actividades y todos nuestros comportamientos las características de estas tecnologías que son unas tecnologías que no se compran y se usan sino que hay que asimilarlas su capacidad para tratar por igual todo tipo de información sea voz vídeo mensajes texto y que esta capacidad de tratamiento sea a grandes velocidades en tiempo real las hacen geoestratégicas son tecnologías desestructuradas lo saben muy bien no propietarias que tienen la capa son enormemente complejas que se han simplificado al máximo la utilización por los usuarios son tecnologías que permiten una economía colaborativa la externalización de recursos que permiten convertir en multinacional a cualquier pequeña empresa crear un mercado virtual sin ubicación física donde operan empresas también carentes de ubicación física bueno estas características innatas de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones esta disrupción tecnológica que se produjo dio lugar a la otra gran disrupción que pasa el sector de las telecomunicaciones a finales de los 80 a principios de los 90 la economía se globaliza se globaliza se internacionaliza se hace interdependiente y las necesidades de comunicación fueron tan grandes que el sector de las telecomunicaciones entró en crisis pero una crisis de crecimiento que no hacía viable seguir con la estructura jurídica que había seguido hasta entonces no me voy a adentrar en la estructura un operador en monopolio oligopolio industrial y así en todo el mundo y ese fue el gran éxito para la extensión de esa red universal de la telefonía que fue la voz se liberaliza el mercado se liberalizan los empiezan los servicios los terminales las redes entran nuevos agentes entran nuevos actores se multiplican los productos y los servicios los periodos de amortización se reducían por dos y por tres veces y se produce entonces lo que bueno la extensión y el desarrollo de las aplicaciones y lo que bueno de una manera muy cursi se decía la democratización de la tecnología obviamente el grupo telefónica no fue ni mucho menos ajeno a esta a esta situación desde 1972 nos dimos cuenta que el servicio público de voz iba a dejar de tener importancia que lo que iba a ir por las redes de transmisión iban a ser otro tipo de cosas que las maneras de comunicarse iban a tomar otras otras maneras y que iba a afectar notablemente a la manera de relacionarnos y a la manera de de convivir y los comportamientos y los modelos de negocio de las actividades económicas en 1974 comienza a adaptar su red y crea una unidad organizativa específica para ello la mayor concentración de talento que se dio y yo creo que se sigue dando que crea y estos pocos lo saben la primera red pública de datos en Europa y yo creo que casi en el mundo salvo obviamente en Estados Unidos porque esto se hace cinco años después que en el otro lado del Atlántico los laboratorios estuvieran ya desarrollando esa malla interconectada de vasos de datos que vulgarmente se conoce y se conoció con el nombre de internet por esa red pública de conmutación de paquetes con una tecnología primero contestada no querida luego copiada que fue la que utilizamos que es la tecnología que luego utilizamos se empezaron a dar servicios de valor añadido en la década de los 80 principios de los 90 servicios que hacen algo más que la simple conmutación y transmisión de datos se empiezan a dar servicios de transferencia financiera se acordarán del datáfono de los cajeros automáticos se empiezan a dar los servicios de reserva de las líneas aéreas se empieza a comprar a comprar a distancia el corte inglés fue el primer el primer supermercado se empieza a diagnosticar por las redes con todo mucha dificultad porque insisto la red analógica se tenía que ir adaptando pero en línea con lo que nos ocupa hoy ya también desde el grupo telefónica fundesco que era la fundación de telefónica para el desarrollo social de las comunicaciones crea unos equipos multidisciplinares donde comenzamos a ver las grandes transformaciones que venían de la mano de estas tecnologías si empiezan a debatir los impactos laborales los impactos sociales los impactos legislativos se empiezan a sugerir los nuevos perfiles que deberían formar nuestra nación española para la economía que se perfilaba en el siglo XXI me tengo que dar prisa uy pues sí pues sí pues entonces corto enseguida porque era 10 minutos para lo que me había dimensionado no no pero verán bueno pues ya está empezamos a percibir estas estos impactos y se empiezan a analizar estas consecuencias poco a poco el perímetro de estas 5 minutos no tenemos 2 bueno pues sencillamente las tecnologías se fueron ampliando llegamos a la inteligencia artificial mucho más consolidada se acordarán del GSM el mayor esfuerzo europeo por convertir una tecnología en una solución de mercado se acordaron vinieron las capacidades de la inteligencia artificial se extendió la red de internet digo menciono estos desarrollos por el impacto la impresora 3D que es apasionante la logística en el sector de la construcción todo lo que hay detrás de las impresoras 3D y bueno los notábamos como la legislación obviamente toda la jurisprudencia siempre iban siempre iban detrás y vimos porque me gustaría haberme detenido en la trascendencia de la 5G y de la biotecnología pero no nos da tiempo porque no son unas tecnologías más ni mucho menos o sea las capacidades combinadas con los algoritmos inteligencias y la inteligencia artificial nos inquietan desde esa tribuna privilegiada que he tenido como presidente de la organización mundial de la ingeniería he podido ver que una misma tecnología no se usa de la misma manera en las distintas comunidades donde se implanta he podido ver que las tecnologías no son neutras ni aseológica ni antropológicamente y sus efectos no están predeterminados que las opciones tecnológicas son siempre opciones sociales por eso inquieta el que este tipo de capacidades puedan estar en manos de gobiernos sociocomunistas que pocos respetuosos con la libertad o pocos respetuosos con la dignidad humana puedan tener estas capacidades pues ya voy a acabar la historia de la humanidad es un registro de técnicas lo ha dicho Manuel y lo recordaba Ortega y Gasset sin la técnica el nombre no existiría el reconocimiento de la tecnología sobre la historia de la humanidad está tan ampliamente reconocido como la historia escrita lo permite el grupo cibercotizante desboza muchas de los de estas cuestiones en su libro yo les sugiero que se acerquen a su lectura que lo analicen porque hay muchas preguntas ninguna respuesta cosa lógica porque no hay consenso pero lo que si hay un consenso es en la urgencia de analizarlas y leerlo podrá ser el primer paso en el proceso de reconstrucción de las respuestas muy agradecida muchas gracias María Jesús perdona la premura pero es que es lo malo de los tiempos habrá ocasiones más más adelante Javier muchísimas gracias primero a José Joaquín el grupo cibercotizante que tengo el orgullo de estar con ellos es totalmente ilusionante creo que es un ámbito de discusión donde nos estamos a crear muchísimas cosas muy maravillosas segundo pues como tú decías está también en mi casa yo no era ingeniero era psicólogo y en los años 80 con 20 y tantos años me cogió aquí y bueno para mí fue una experiencia total y como le decía José Joaquín yo trabajaba aquí en la quinta planta hace 30 y tantos años ya bueno ¿qué me toca a mí? pues a mí hablar del libro porque soy uno de los autores de uno de los capítulos voy a intentar hablar un poco del libro el libro como veréis estamos reunidos gente diversa varipinta gente de diferentes titulaciones de diferentes conocimientos diferentes ámbitos y eso es la riqueza de este libro José Joaquín ha sabido mezclar gente que venimos de muchos mundos muy diferente yo como doctor en psicología os puedo decir que lo que yo he aportado en mi pequeño capítulo es reflexionar sobre qué implica esto para el ser humano la psicología científica está avanzando muchísimo los análisis que en este momento se está poniendo encima de la mesa para analizar cómo la tecnología está influyendo todo y cada uno de los aspectos del día a día y uno de los análisis que yo empiezo es con una pregunta que es básica qué es lo que tenemos miedo hacia los robots y de todo pues tenemos miedo a perder el valor humano es un miedo atábico que podemos tener y por eso claramente el libro o este capítulo intento hablar de la ciberética intento hablar de qué es lo que nos está cambiando la tecnología y yo pongo que son cinco cosas que nos están cambiando hablo mucho de la experiencia el concepto de experiencia está cambiando la experiencia con ese valor de años ese valor de la acumulación de conocimiento la tecnología nos está cambiando el concepto de experiencia por lo tanto tenemos que reformular como seres humanos el concepto de experiencia también nos está cambiando el concepto de talento un talento antes estaba basado mucho por el conocimiento hoy día el conocimiento está en internet y obviamente tenemos que pensar que el talento es otra forma es aquel que sabe dónde está el conocimiento y relaciona el conocimiento pero también nos está cambiando el concepto de aprendizaje antes aprendíamos de una forma diferente y ahora tenemos que aprender de otra forma diferente a mí no me vale las ideas de que ahora es peor que antes empezamos no, no tenemos que adaptar tenemos que adaptar nuestras formas de aprender al entorno tecnológico que tenemos y nos está cambiando las relaciones sociales no hablemos de las redes sociales no hablemos de cómo las relaciones sociales cambian yo siempre pongo un ejemplo claramente yo he sido padre de un niño que no tenía WhatsApp y ahora soy padre añoso de un niño que tengo un grupo de padres de WhatsApp y me cambia mi relación de ser padre parece que una experiencia mía vital de ser padre me está cambiando la posibilidad de tener una red social como es un WhatsApp de padres es decir todo eso son cambios sociales que hay y el último concepto que está cambiando es el concepto de bienestar el bienestar psicológico que tanto hablamos los psicólogos de la psicología científica nos está cambiando ahora el bienestar psicológico y hemos vivido en esta etapa tan luctuosa que tenemos está muy meditizado para tecnologías y obviamente tenemos que volver a reencontrar nuestro equilibrio en el bienestar psicológico desde la psicología eso va a mi capítulo y luego debato sobre la ciberética y utilizando mucho a Harari que ha intervenido aquí que habla del datismo que a mi es que me preocupa mucho que toda la realidad se convierta en un dato porque el dato humano no es un dato cualquiera y ahí me preocupa mucho el datismo como convertir todo en un dato pues analizo tres niveles de derechos los derechos que van a surgir claramente lo que yo llamo derechos digitales que es todo lo que hemos hablado como el derecho de tus datos de cuánto valen tus datos y si los datos tienen que estar utilizados o no desde la ley de protección de datos toda la evolución pero hay otros dos niveles que me preocupan más desde el derecho no solamente es el derecho digital es el derecho a la privacidad que es el segundo nivel el segundo escalón la huella digital el derecho al olvido el derecho a estar solo todas esas cosas que tenemos que trabajar pero hay todavía un nivel superior de derecho que más me preocupa que es el derecho al comportamiento que es lo que se llama la algocracia como los algoritmos nos quita nuestra libertad de elección tú ya cuando ves una televisión vía Netflix pues te tienes que salir de la forma de estar ahí porque te meten en un bucle de que solamente ves aquello que piensan que tú sabes qué es y yo quiero salir de ese bucle y la gente que lee un periódico digital le mete los anuncios del periódico digital y qué maravilla de leer cosas muy diversas es decir tenemos que tener mucho cuidado claramente con la algocracia que es un término que a mí me preocupa y por esos tres conceptos que salen y yo lo voy a decir rápidamente porque vamos mal de tiempo el concepto de humanismo tecnológico muchos estamos defendiendo y ahora bueno ahora van que lo ha puesto como tema comercial pero a mí me preocupa mucho el humanismo tecnológico gente que venimos del humanismo y que queremos influenciar en la tecnología lo que llama Scott Hartley en su último libro Más Techi y Menos Platón no, al revés Menos Techi y Más Platón habla de pensamiento fusi los que tenemos pensamiento confuso que venimos de las ciencias humanas hay que mezclarse con la gente techi que tienen un conocimiento de proceso y evolucionar por eso la Silicon Valley en este momento contrata a mucha gente que viene del conocimiento humanista para intentar claramente mezclar esos dos conocimientos lo segundo el tema de la ética Habernas en un gran libro del 2008 sobre el que se llama conciencia moral y acción comunicativa hablaba de los tres niveles que tenemos que tener en la ciberética a mí me preocupa mucho no la ética de los robots me preocupa mucho la ética de los que hacen los robots no del robot porque el robot es un proceso y hay que enseñarles el otro día discutía con una serie de gente explicando lo que es un imperativo categórico de Kant a una persona que está haciendo una programación en un chatbot que claramente sepa que si es mal para él es mal para el otro o por ejemplo como habla Habernas del pragmatismo internacional aceptar que el otro tu interlocutor tiene derechos y que el interlocutor de un robot tiene derechos o hablar también de lo que habla del elemento discursivo es decir intentar buscar siempre el bien el concepto del bien bueno podéis ver en ese artículo que hubo en ese capítulo que no son más allá de 15 páginas todas esas reflexiones que hemos hecho desde la psicología científica para intentar aportar y a mí me gustan mucho frases diferentes y hay una frase que a mí me encanta de Blaise Pascal que decía esforzarse en pensar bien es aquí el principio de la moral y yo creo que tenemos que esforzarnos todos en pensar bien y la tecnología es un gran avance humano pero hay que humanizar y hay que saber adaptarnos y sobrevivir a un entorno tecnológico y para acabar como bien decía Néstor Sábato que es una persona que también me ha marcado mucho dice vivir consiste en construir futuros recuerdos y yo quiero crear un futuro recuerdo adecuado de esta etapa que estamos viviendo en este momento para poder evolucionar en un futuro muchas gracias Javier muchas gracias bueno y voy brevemente a hacer una lectura de lo que es el índice del libro que no da tiempo para más y efectivamente como he dicho el prólogo lo ha hecho Federico Mayor Zaragoza un primer capítulo lo que no menciono lo he escrito yo porque he sido autor y coordinador del libro y voy a mencionar los capítulos que han hecho otros compañeros nuestros aquí el primer capítulo es el objetivo del análisis de lo que es el colectivo cibercotizante que ya hemos comentado aquí lo hacemos también una visión en el libro el segundo es sobre la visión general del futuro de la robotización es decir intentamos hablar de las claves del cambio los avances tecnológicos las geografías de producción distribución y valor que han cambiado el talento y evidentemente también la frontera entre el humano la máquina y el algoritmo está claro que estamos hablando de que hay que aprender a convivir de esa manera hacemos mención de los informes del World Economic Forum de la OIT de la Unión Europea de la OIT sobre todo que habla sobre la tecnología para el trabajo decente y el World Economic Forum que habla del informe del 2018 que habla que se perdería en una estimación de 75 millones de puestos de trabajo pero sin embargo se crearían 133 pero curiosamente en el informe que ha salido recientemente del año 2020 y precisamente por el COVID-19 estas cifras han cambiado ahora se habla de más desempleo 85 millones y menos generación de empleo 97 millones es evidente que también se han ido creando empleo en este tiempo en nuevas actividades pero bueno es un dato que está ahí el capítulo 3 Sebastián Reina que además nos acompaña está por aquí ha coordinado dos capítulos uno muy importante que hemos hablado sobre lo que es el paso de la formación profesional a la formación tecnológica lo que hemos llamado el paso de la FP a la FT y en esto hemos contado aparte de hablar del modelo actual la recapacitación el reskilling como se llama hemos contado también en este capítulo con la participación directa porque hemos querido dar voz a los agentes sociales y para ello hemos tenido a la administración que ha hecho capítulos están íntegramente los textos que ellos nos han mandado no hemos hecho ninguna interpretación que han hecho desde el SEPE la Asociación General de Políticas Activas de Empleo del Ministerio de Trabajo la FUNDAE la Fundación para el Desarrollo de la Formación sindicatos como UGT como Comisiones sindicatos autónomos como ATA y UPTA y también por supuesto a la COE porque es muy importante la visión de la patronal el capítulo 4 también de Sebastián Reina hablamos sobre el trabajo independiente en la economía digital hacia un nuevo modelo de trabajo como hemos hablado y el espacio que debe ocupar también obviamente el trabajo autónomo que conoce perfectamente en sus años al frente de UGTTA la función de lo que llaman los insiders los outsiders como una nueva y pidiendo una nueva legislación para el trabajo autónomo y el papel de los TRADE en los tiempos de la automatización después del siguiente capítulo el 5 sobre el cipereempleo hablo precisamente de dos figuras que es el desempleado y el inempleable aquel que no solamente ha perdido su puesto de trabajo sino ha perdido su ocupación la profesión en la que estaba ha desaparecido y por tanto se convierte en una persona con muy difícil reubicación laboral todo lo que significaría el desempleo tecnológico contra el empleo nuevo lo que son los empleos emergentes como los especialistas en inteligencia artificial que crecen un 72% anualmente los ingenieros de robótica que crecen un 42% o los de ciberseguridad que también llevan un crecimiento sostenido de un 30% desde hace años también con respecto al papel que pueden tener los robots como culpables de la congelación salarial el impacto de la robotización en la desigualdad y también hablamos de cómo plantean los gobiernos la entrada de la inteligencia artificial en España de hecho tenemos una Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial que obviamente tiene que hacer un trabajo para el cual nosotros también aquí convocamos para que vayan en esa línea de desarrollo el capítulo 6 de Vicente Gil hablamos sobre el talento senior y el mentoring inverso nos parece fundamental que en este proceso de la digitalización nadie se quede atrás y evidentemente el senior puede aportar una experiencia tremendamente grande y no queremos en ningún caso que se quede fuera muchos ingenieros que han tenido que irse al paro no por su propia voluntad sino porque realmente en algunos casos los han desempleado queremos incorporarlos en Vicente Gil es ingeniero de telecomunicación y evidentemente en este capítulo de desarrollo también en este punto también en el capítulo 7 este Javier Placer habla sobre la incidencia de la inteligencia artificial Machine Learning y el papel de los RPA los robots el Robot Process Automation sobre todo del Machine Learning y el aprendizaje como bien decía Javier de que las máquinas por sí mismas no tienen inteligencia solamente tienen la que se les aplique un capítulo del 8 de ciberseguridad e inteligencia artificial que habla Francisco Ginel en el que habla claramente de los ciberdelitos la vulnerabilidad que tienen los sistemas los algoritmos fallidos también una reflexión sobre los reconocimientos faciales y biométricos en general el capítulo 9 de Javier Cantera ya nos ha hecho un resumen al respecto el capítulo 10 sobre la renta básica universal y la economía digital que lo habla Jesús Mercader catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social también miembro del Consejo de Sorte de Cibercotizante en el que habla si hace una pregunta muy muy clara si soportará nuestro modelo de trabajo la disrupción digital también habla en este capítulo algo muy importante como es la posible creación de un dividendo digital igual que existe por ejemplo en Alaska un dividendo por el petróleo por la riqueza del petróleo que hay en Alaska pues se habla algo al respecto y luego sobre todo sobre esa renta básica universal en lo que es el auge de los robots como un imperativo ético que hay que mantener el capítulo 11 ya estoy acabando sobre la cotización de los robots a la seguridad social si de alguna manera van a cotizar es una reflexión que hago con 10 posibles escenarios son escenarios son alternativas queremos abrir el debate precisamente con esos escenarios esas posibilidades que existen y ver si somos capaces de poner a trabajar a todos en ese desarrollo cuál sería el modelo ideal y el último y lo digo el último y es el último también cronológicamente es el 12 que hice sobre los retos digitales impuestos por el COVID-19 el libro que os habéis fijado tiene un título que es el empleo en la era digital y luego cómo cambiará nuestro trabajo tras el COVID-19 este libro lo acabamos en el mes de febrero íbamos a enviarlo al editorial de hecho lo enviamos y todos conocemos la situación del mes de marzo entonces el editor nos pidió que esperáramos un poco y lo que hicimos todos los autores del libro fue readaptar los tiempos del COVID-19 dentro de los capítulos tuvimos que reescribir algunas cosas añadir otras y en este caso concretamente yo hice este capítulo que parecía claramente de oportunidad sobre teletrabajo la desconexión digital y también sobre la brecha digital que evidentemente tenemos que cerrar bueno y básicamente esto es lo que consiste el libro estamos justo sobre el límite de tiempo yo no sé si hay todavía para las preguntas o no hay pero en fin estamos al respecto vamos a ver creo que tengo algunas directamente por el por el móvil bueno no sé si tenemos algunas preguntas entre el público al respecto con los temas que hemos que hemos tocado hemos tocado la verdad bastante muy rápidamente entonces no sé si hay oportunidad de hacerlo yo sí quería dar un dato de hoy de Europa Press un dato que es realmente impactante dice de los 1.283 directores del IBEX 35 solo un 7% tiene experiencia digital según un estudio anual de Road to Corporate que ha publicado la firma Russell and Reynolds y además el estudio señala que la paridad entre directores y directoras en el área digital en este caso está en el 50% pero por otra parte otro dato muy preocupante es que habla que solo 6 de las empresas del IBEX 35 cuentan con un comité de ciberseguridad este es un dato de este trabajo de Russell and Reynolds que hoy publica Europa Press y que realmente a mí me ha dejado estupefacto o sea estamos hablando del IBEX 35 las empresas que mueven la economía del país y esta situación primero que la capacitación digital de los directivos cuando estamos en la era digital nos está atropellando el COVID y nos está obligando evidentemente a nuevas formas de trabajo pues nos preocupa un poco yo creo que realmente ayer incluso como Manuel Pimentel en la territoria estaba comentando como España ocupa el puesto 41 de 43 entre los que la tecnología tiene una influencia grande sobre el PIB y estar a dos puestos de la cola del último puesto pues realmente es preocupante por otra parte hemos visto que hay un gran esfuerzo por adaptarnos a estas nuevas circunstancias la ley de teletrabajo es uno de los instrumentos que hay evidentemente ahora se tiene que ir avanzando en otras líneas pero consideramos que como hemos dicho cibercontinante estamos unidos una serie de personas hemos conseguido hacer un grupo multidisciplinar multigeneracional paritario en el consejo que también lo forman y no quiero olvidarme de ellos también Jesús Mercader Ana de la Puebla que también es cadera de Cade de Derecho de Trabajo y Seguridad Social Víctor Izquierdo presidente del comité de Sociedad Digital del Instituto de Ingeniería de España Marta Valenciaga actual decana y presidenta del colegio de telecomunicaciones Margaret Chen una persona que ha sido muy conocida también en esta casa presidenta del China Club y una persona conocedora del mundo chino sin lugar a dudas Natalia Martos una experta en el tema de Legal Tech y la última incorporación que ha sido María Gélez Sallé en un momento que abandonó ya su puesto como directora del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información bueno yo prácticamente no tengo más que hablar si tengo últimas palabras una vez más de agradecimiento a Fundación Telefónica a Pablo González y a todo su equipo y por supuesto que encantados de que podáis compartir con nosotros estas reflexiones os invito a que este libro esté en vuestras estanterías y forme parte de uno de los elementos que pueden ser los que ayuden estas reflexiones y otras muchas a que seamos capaces de transformar la sociedad española con estos retos digitales que evidentemente si nos paramos nos atropellan muchas gracias y a todos y muy buenas tardes gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.